Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí presentes para la conferencia magistral de esta tarde. Tenemos el gusto y el honor de presentar, está con nosotros la doctora Tania Escalante. Gracias por la luz. Tania Escalante Espinosa, y voy a leer su sepulanza para que sepan de quién se trata, los que no la conocen. Tania es doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y realizó dos postdoctorados en el Instituto de Biología también de la UNAM, por cierto, un modelo de institución. Actualmente es profesora del tiempo completo y responsable del grupo de trabajo de biografía y de la conservación en la misma Facultad de Ciencias. Sus fines de investigación son en astrofología, por supuesto, biografía, conservación e informática de la biodiversidad. En su carrera curricular ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 1 de doctorado. Ha impartido muchísimos cursos de licenciatura, casi 50, en posgrado también, y cursos especializados en México y también en el extranjero. Tiene cerca ya de 50 publicaciones, en revistas revisadas, artículos de vinculación, también capítulos de libro, bastantes, entre 2 y 2 libros. Ella ha sido editora asociada en revistas internacionales y también tiene una amplia participación en congresos, tanto de Corte Nacional como de Internacionales, conferencista magistral y ya en varios años. Y entre sus reconocimientos está ganadora la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores. Los filósofos todavía está joven, pero es más joven que no. Y en el área de los ciencias y ciencias naturales, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Tania es un oficial, pero en el oficial Tania es un referente en todo lo que tiene que ver con el campo, en el estudio de la biografía, de la regionalización del planeta, en términos de la composición de especies en particular. En los comités, le damos la bienvenida a la doctora Escalá, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te lo tienes que pegar. Primero quisiera agradecer a la mesa directiva de la MAD por la invitación a dar esta plática de hoy. También hay al comité de organización local, en especial a la serie ASELE, y en particular a la UAD, a esta universidad que hoy en día nos apoyó. Bueno, quisiera empezar con una frase que la mayoría de nosotros alguna vez ha utilizado, que todos hemos usado, que es que México se encuentra enclavado entre las regiones neátricas, y esta es la razón de la gran universidad de México. Ah, perdón, ¿quién me va a pasar a los diapos? Aquí. No tengo. Señor, me pasa. Sí, tú, me pasa. Señor, me va a pasar. Entonces, bueno, cabría preguntarse, en primer lugar, ¿qué significa esto de la región de África? ¿Qué significa lo que es la región neátricada también? Y si realmente estas regiones geográficas generan la biodiversidad, o es al revés. ¿Y qué tienen que ver en África con esas regiones? La siguiente, por favor. Así entonces, para resolver estas preguntas, para intentar tocastarlas, nombré a esta conferencia como hacia la regionalización geográfica natural de América, una perspectiva del desastropado. La siguiente, por favor. Como sabemos, la geografía es la disciplina que integra diferentes tipos de datos para descubrir los patrones de distribución geográfica de los seres vivos en el espacio y en el que el tiempo. En particular, la biografía evolutiva trata de descubrir estos patrones utilizando además otra información como los datos silogenéticos, los datos paleontológicos, los datos moleculares, etc. Y a través del estudio de los procesos o los mecanismos evolutivos, se trata de explicar estos patrones de la biodiversidad. Un estudio geográfico evolutivo está constituido por cinco etapas principales, tres de las cuales voy a abordar en esta planta. La primera es el reconocimiento de liotas o alianismo mismo. Una biota es un conjunto de organismos, un conjunto de taxones que han evolucionado de forma conjunta en el espacio y en el tiempo. Es decir, que tienen una historia evolutiva en común. Estas biotas se postulan como área de origen de mismo cuando los taxones que las integran tienen congruencia distribucional, es decir, comparten su límite de distribución. Una vez que se reconocen estas biotas, se formula una hipótesis de que esos biotas tienen esta historia evolutiva en común y se contrastan mediante estudios geográficos. Posteriormente, una vez que se han comprado estas hipótesis, se le alora un arreglo pedáctico que es la regionalización de cobrado. Cuando se hacen estudios temporales, se pueden reconocerse patrones que son conjuntos de comunidades que están integrados dentro de una biota, pero únicamente que corresponden a ciertos tratos temporales. Y finalmente, ya podríamos plantear un escenario donde la historia de la perro y la historia de la biota ha devolucionado de forma muy importante. Al siguiente. Una regionalización biográfica, entonces, forma parte de esta tercera etapa de un estudio biográfico coletivo y se puede definir como una clasificación jerárquica análoga a la clasificación taxonomía. Entonces, así como en taxonomía tenemos una clasificación jerárquica donde las piezas están incluidas en género, en género, en género, en género, en género, en género. En género, 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 en de la humanidad se han utilizado diferentes criterios para dividir a la superficie terrestre en diferentes unidades. Los criterios más utilizados han sido criterios basados en fauna, algunos otros basados en flora, pero también existen regionalizaciones basadas en las características ambientales, en fúsiles, o incluso aquellas basadas en área de energía. Es decir, los patrones de distribución compatibles de los axones. En términos generales, las regionalizaciones las podríamos dividir de acuerdo con la técnica con la que fueron elaboradas en regionalizaciones basadas en la similitud y aquellas basadas en la naturalidad. Esta naturalidad a la que me refiero es similar a la naturalidad axonómica, así como podemos reconocer taxones naturales basándonos en la monofilia, en la sistemática. También podríamos reconocer áreas naturales basadas en la monofilia de las áreas soviétricas. Así entonces, el concepto de la homología en sistemática lo podemos tratar a la biografía, y la homología biografía se podría entender como esta hipótesis que nos permite distinguir estas biotas que tienen esta evolución común. Es decir, un conjunto de taxones que se encuentran especialmente integralmente integrados en una misma biografía. Cuando postulamos estas hipótesis se denominan hipótesis de homología biográfica primaria, y, generalmente, las descubrimos o las identificamos a través del patrón de distribución que conforman las áreas soviétricas. Entonces, este sería un ejemplo, dos especies que tienen una concurrencia distribucional constituirían una área de determinismo. También existe otro tipo de hipótesis de homología, una vez que se vean los títulos en las áreas de determinismo, que es la prueba de concurrencia equivalente a la sistemática, donde nosotros probaremos esa monofilia de las ángeles. Entonces, primero, postulamos que los taxones se encuentran implicados en paso temporalmente en una misma biota, y después lo probamos. Y esta prueba se hace a través de la biografía. Así como existen una monofilia de personas, existiría una monofilia de áreas expresada a través de diagramas de áreas, que también se llaman diagramas. De Cantoy, en 1820, fue el primer biografía que postuló la existencia formal de la región entre los grandes. Y este concepto está totalmente relacionado con la naturalidad y con el patrimonio del terreno. Vean que, de Cantoy dijo, una región botánica, pero pudiera ser geográfica, etc. es cualquier área que tiene un número de especies, pero son particulares, y que se les llaman antenas. Es decir, diagnosticar a los enemigos nos permite diagnosticar a las regiones. Y esto está totalmente relacionado con la naturalidad. La primera regionalización biografía que hemos utilizado ya normalmente en la época moderna, fue propuesta por Espletter en 1857. De esta regionalización, nosotros hemos heredado los nombres actuales que utilizamos para las regiones del mundo. Entonces, Espletter produjo un esquema de seis regiones geográficas, y en el Nuevo Mundo, al norte del Nuevo Mundo, lo llamo Antigone África, y al sur del Nuevo Mundo, lo llamo Antigone África. Lo más interesante de esto es que dice, por ejemplo, para la región tropical, que es la parte de la superficie terrestre más rica y más peculiar. Entonces, otra vez, el concepto de región está íntimamente ligado al concepto de los contenidos. Wallace en 1876 retomó la clasificación de Espletter, utilizó los mismos nombres, pero hizo algunas acusaciones importantes. Por ejemplo, para el Nuevo Mundo, Wallace distribuió un patrón del delito que incluye la región neártica, más o menos hasta la mitad de México, pero en el museo neártico, excluyendo las costas. Estas costas pertenecen entonces a la región tropical. Wallace fue un poco más allá, y distribuió además las subregiones, cuatro subregiones para cada región. Entonces, es interesante, por ejemplo, ver las cuatro subregiones del neártico, las cuatro subregiones del neártico, pero en particular, él distribuió, por ejemplo, acá, el caso de la subregión chilena, que por ejemplo, medía la patecomía como un sitio bastante diferente. La siguiente. Wallace también distribuió unos biogramas, todas las otras características de estas regiones. Entonces, él decía, bueno, hay una forma característica que no se comparte con las subregiones, son los taxones ceténicos, y este sería el biograma para una parte de la región neártica, aquí está para la subregión brasileña y para la subregión chilena. Entonces, se puede notar la forma de mamíferos que es muy diferente. En 1994, Wallace publicó un artículo que casi nadie conoce, que se titula, que son las regiones zoológicas. Entonces, esas son las cosas importantes. Una es, las regiones zoológicas o zoológicas tienen, poseen grupos peculiares o particulares, entonces vuelvo a hablar de esos taxones ceténicos, pero en el nivel de familia o de hombre. Y corresponden a áreas documentales del centro municipal que tienen esta distintividad de tipos de animales. Pasaron muchos años, ¿no? En casi todo el siglo XX no hubo esfuerzos importantes para regionalizar a las superficies terrestres, y aquí sí tenemos algunas clasificaciones, la mayoría de ellas bastante claras, pero en general hemos utilizado el sistema de guantes. En el siglo XXI empezaron a surgir varios artículos que retomaban el problema de la regionalización, y existió otra vez suficiente interés para repensar la regionalización del programa. Entonces, aquí les traje tres artículos que tienen algo común que están basados en análisis estrógenos. Todos estos artículos son nuevas regionalizaciones bibliográficas, algunos de ellos publicados en revistas amplias y fruciosas como Salud, o el libro de Arroyo y otro así, y tienen sus variaciones, ¿no? Entonces, voy a escuchar a lo que pasa en América. Para América, el artículo de los 1010, ellos dividen la América en una región neátrica que, si alcanzan a ver, empieza más o menos por ahí del modelo de Guatepec, y entonces todo el resto del continente sería neotropical. Entonces, tenemos aquí un límite bastante azul, y la mayoría de México sería neátrico. Para Croces y Randani, en un artículo de 2012, ellos, con otra técnica, pero igual en Clusters, encuentran que la región neátrica es algo mucho más parecido a lo que decía Guadalas, con las costas restituidas, con las costas pertenecientes de México, pertenecientes a la región neotropical, encuentran diferenciada a una región andina para Sudamérica, y, bueno, encuentran otras regiones también más parecidas a la clasificación de Guadalas. El artículo más relevante en este caso es este de Paul, como 20 autores, de 2013, donde ellos también reanalizan la regionalización de Guadalas, y su artículo se llama así como la actualización a lo que Guadalas hizo. Encuentran 20 regiones para todo el mundo, y miren lo que pasa en América. Entonces, otra vez, tenemos casi todo México perteneciendo a la región neátrica, más o menos por ahí del mismo del Guayopec, hasta el límite de Panamá y Colombia, eso llamado una nueva región panameña, y el otro otro que es que sería todo en América del Sur. Me gusta buscar el impacto que han tenido estos tres artículos en la literatura, estas son las citas de huevos sales, y vean que los tres artículos han sido visitados, ¿no? El que se lleva las palmas es el artículo de Paul, colaboradores del 2013, que ha sido 356 meses visitados en cinco años. En el siguiente. Así como surgieron todos estos artículos, también surgieron artículos con respuestas, hacerle, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? En el 2015, Malte, Eva y Parénti, quien han trabajado mucho sobre información genocentética y clarismo, publicaron un artículo donde ellos se preguntaban, ¿ah, existe todo este asunto de nueva regionalización geopolítica? ¿Qué realmente es lo que estamos haciendo? O sea, ¿estamos obteniendo entidades naturales? ¿O estas regiones solamente son un artefacto del pensamiento humano? ¿Cómo podemos conocer la diferencia? Todos sabemos las ventajas de los análisis de puestos, así que me puse a buscar las ventajas de los análisis de puestos. Y tienen varias ventajas. Una de ellas es que son solamente estudios definitivos, exploratorios, no diferenciales, pero lo más importante es que son métodos ateóricos, es decir, son métodos independientes de una teoría. Nosotros podríamos hacer un análisis de cualquier cosa y siempre podríamos encontrar clusters, independientemente de que si tuvieran esos puestos o los datos que tuvieran algún mes de estructura o no. También esos análisis dependen mucho de los métodos, o los algoritmos que se entregan. Se depende del método de argumento, del método de similitud, etc. Y uno puede incluso tomar la decisión de cuántos clusters se pueden generar. Te puedo decir que tuvieron 20 regiones, en el caso del artículo de Ford, y únicamente unos primeros 20 regiones, ¿no? No hay como una prueba o una forma de cristiar, además, la naturalidad de esos problemas, ¿no? Que siempre pueden existir. Hay un artículo del año pasado del debate, donde incluso el afán de cedir el asunto de las clusters, empieza a comparar análisis de clusters. Lo más peligroso es que, obviamente, es sobre todo comparado, y cada uno tiene sus diferentes supuestos. El asunto es que el uso de los clusters, entonces, también ha provocado que algunos autores digan, a ver, esperemos, vamos a analizar bien las cosas, vamos a pensar si lo que estamos haciendo es tarde. Y han surgido, también en el siglo XXI, respuestas a este uso de los análisis de clusters para elaborar la originalización de los células. En 2003, un día, y yo les creo que ustedes dijeron, por ejemplo, que estos métodos que provienen de la trisotomía numérica, que provienen de la genética, etc., carecen de un sistema teórico para ser utilizados en información. Es decir, no tienen una teoría, como ya lo vimos, es un método teórico, es una teoría secas simple. Es un método que puedes hacer para cualquier cosa. Este es el artículo de 2015 de Eva y Valenti, donde ellos dicen, bueno, solamente hay una forma de obtener áreas bibliográficas naturales, y es a través de la mamá. Todo lo demás es artificial. Por lo tanto, los análisis de clusters son constructos humanos, son áreas artificiales, y no pueden ser probados. Es decir, no pueden ser sometidas a una prueba que se llama de realidad. Finalmente, el año pasado, Natalia Escalante dijo que el problema principal de estos métodos es que no permiten reconocer la homología. Entonces, si la naturalidad depende de la homología y la regionalización debe ser natural, los métodos que identifican estas áreas naturales deben permitirnos regionalizar la zona zona natural. Tal vez es medio redundante, pero en general, lo que falla en los métodos de clusters es el diagnóstico y el diagnóstico. Y en el domingo fue lo que anunció de Cardón, lo que anunció Sclater, lo que anunció Wallace, de qué es lo que diagnostica a la adhesión de los métodos. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con la naturalidad? ¿Qué es lo que estamos realmente buscando? ¿Cuál es la verdadera pregunta sobre la regionalización de los métodos? Existen varios trabajos que ya intentan descubrir esta, o redescubrir esta naturalidad, de la que hablaban de Cardón, del mismo Wallace, de Peter, etc. Y algunos de ellos no utilizan mamíferos, pero, digo, no utilizan mamíferos de forma particular, pero sí utilizan otros grupos carsonales. Esta publicación es de Borrome del 2015, donde propuso una regionalización del mundo, muy políticamente, él ignoró a todos los colaboradores del 2013, así como ellos lo ignoran, nunca la necesitan ni saben que existen. Entonces, Borrome propone esta nueva regionalización del mundo, donde para el nuevo mundo estaría la región neártica, más o menos como nosotros la hemos conseguido desde la época de Guaras, la región neártica, y una región andíra. Esto está basado en datos de biología geográfica primaria y secundaria, es decir, análisis de áreas donde tenemos e información filopatética que permitimos ir a diagramas. Además, Borrome encontró, propuso ya la existencia de dos áreas geográficas diferenciadas que se conocen como la zona de transición mexicana y la zona de transición sudamericana, que son áreas geográficas que estarían en el mismo nivel jerárquico que las regiones. en el mismo artículo que ya les mencioné dos veces, en el 2015, ellos hacen una propuesta para Australia solamente, de cómo debería aprobarse la necesidad de las áreas. pero esto, bueno, no ha prescindido tanto a nivel mundial, solamente hay algunos artículos que lo intentan hacer. Y la siguiente, y en este artículo que ya les mencioné también, de tan escalante, en el 2017, lo que publiqué yo fue una propuesta de áreas de un mismo nivel mundial basadas en mamíferos, donde yo digo, bueno, este sería el primer paso para hacer casi lo que podría ser la naturalidad geográfica, de lo que hablaban estos autores, pero ya de una forma más sistemática. Entonces, lo que yo encontré para el Nuevo Mundo, fue ver un área del mismo Inglaterra, que incluye a lo que podríamos llamar el neotrópico, junto con la zona de transición mexicana, que está incluido en casi todo México. Existe una área diferenciada que podría corresponder a la zona de transición sudamericana, y un área del mismo aparte para la Cataluña, que sería la región andina. En Nueva América solamente encontré un área del mismo ahí, pequeñita, que podría corresponder a lo mejor a un nivel de subvención. Bueno, entonces hice lo mismo que con los otros artículos, de los analisis de cruces, pero sorpresa, ¿no? Nadie lo cita. Entonces, esto me llega a pensar que hay un desconocimiento de la teoría de la regionalización intermográfica. Entonces, nosotros podemos tener muchos datos hoy en día, grandes técnicas de análisis, pero nos hace falta la teoría. No estamos desarrollando métodos basados en la teoría, sino porque estamos desarrollando métodos sin una aproximación teórica, ni nos tratamos como de ajustar, ¿no? Entonces, habría que volver a pensar en eso. La siguiente. Entonces, bueno, ya empezando a contestar las preguntas, la primera era, ¿qué es la región de África? Podríamos acceder a contestar. La región de África es un área del mismo gran dotote y monocité. Entonces, sería la primera respuesta. La siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros para tratar de saber qué es la región de África? Tenemos un artículo del 2010, donde intentamos encontrar con base de nanóferos, es un artículo, a ver, el área del mismo que, que al menos con base de la evolución geográfica primaria, podríamos responder a lo que es la región de África. Y sí la encontramos, no está tan bien soportada como la mayoría, pero más o menos podemos ya referirnos a la región de África, como es el sitio que tiene sus carzones inéditos. La siguiente. En 2013 hicimos un estudio mucho más detallado, utilizando modelos de distribución de especies, para tratar de regionalizar a esta parte del continente, al norte del continente, y encontramos sus regiones, algunas provincias geográficas, es decir, áreas del mismo, con este sistema de anidamiento que nos permitiría trasladarlo, trasladarlo directamente a una estructura jerárquica de una clasificación. La siguiente. Respecto a probar la monofilia de la evolución neártica, no hay casi nada en la literatura, porque no hay nada. El único trabajo que he encontrado para mamíferos, es lo nuestro, que hizo una de mis estudiantes en 2012, Jessica Bustamante, de la Comédica Universidad Autónoma de Puebla, que con datos de las arañas, con datos de su hermosa, intentó obtener un areagrama, un diagrama general de áreas para la regional. Como es un trabajo bastante sesgado, hacia las dos arañas y demás, es posible que hayamos encontrado que la región neártica no sea monofilética, pero sobre todo, sobre este análisis habría que hacerlo, que se aceptan que existan. Si alguien busca probar la monofilia de la región neártica, con Martina Miguelos, es un trabajo que no se ha hecho. Entonces, haría falta realmente probarlo para demostrar la naturalidad de la región neártica, así como esta área que viene de esta estructura, o esta evolución conjunta, el biótico en el espacio en el tiempo. Para la región no tropical, entonces, ¿qué es la región no tropical? Otra vez, es un área del día mismo, grandodora que tiene endémicos, y que es una monofilética. La siguiente. ¿Cómo hemos intentado demostrar esto? Bueno, José Moroni ha trabajado muchísimo en el asunto de la regionalización del necrótico. Él publicó un artículo en Sotarsa, y después un libro que está en inglés, sobre todas las áreas donde vino del necrótico. Entonces, esta es la regionalización de la región no tropical. Estos serían los límites de la región no tropical, con base en la homología geográfica primaria y secundaria, en diferentes razones, incluidos, perdón, incluidos los mamíferos. Y está aquí, la zona de transición americana, y la zona de transición sudamericana. Entonces, para Moroni, la zona de transición está bien que también es en el necrótico, pero no alcanza con el necrótico. No es necesario que se producir otra cosa. La siguiente. Uno de mis estudiantes, en el de doctorado, publicó también un estudio de áreas del necrótico, y de transiciones endémicos, con base en estos áreas del necrótico, para todo el necrótico. Él encontró 101 áreas del necrótico, y 454 transiciones endémicas, con base en modelos de distribución de especies para mamíferos. Entonces, también ya tenemos aquí algunas propuestas de homología culturágica primaria, correspondientes al neotrópico. El mismo Daniel, junto con el instalante, publicamos otro artículo de 2017, donde tratamos de distinguir los límites del neotrópico. Y la sorpresa fue, es que no existe un neotrópico. Existen muchos neotrópicos. Entonces, existen estos límites difusos, de las áreas del ne mismo, o áreas del ne mismo, mucho más restringidas a lo que sería un núcleo de neotrópico, o un núcleo de neotrópico, o un núcleo de neotrópico senso estricto. Y además, tendríamos un neotrópico senso estricto. Entonces, el neotrópico puede ser tan grande como llegar a lo mejor hasta Texas, y un núcleo a la Patagonia, o un neotrópico que puede ser mucho más estricto. Entonces, en este artículo encontramos al menos nueve neotrópicos, y todas esas áreas donde ningún corriente no se casen, como el neotrópico. Vamos a ver el otro artículo. Entonces, prueba la monocilia del neotrópico, aquí tenemos el diagrama, y está aquí ya como monocilética de la nación neotrópica, y como sus regiones hermanas, está la región neártica y la zona de transición. transición. Entonces, aquí yo me tenía una pregunta extra, ¿no? ¿Qué pasa en los límites de las regiones? ¿Qué es esto de la región o de la zona de transición mexicana? La zona de transición mexicana, entonces, es otra área más, que está en el nivel de la jerarquía geográfica al mismo nivel de las regiones. Y se puede definir como aquel sitio donde están todas estas biotas que han estado teniendo su historia evolutiva común y diferenciada, entran en contacto. Y ocurren un montón de procesos interesantes, como una hibridación biótica, procesos de extinción, procesos de diferenciación, etc. Estos sitios concurren en los límites de las regiones, pero también podrían existir entre los límites de todas las otras jerarquías de la regionalización biográfica. Y también se ha tratado de diagnosticar esta zona de transición con la nación. Por ejemplo, este trabajo clásico de Ortega y Aleta de 1998 utiliza un análisis de similitud para diagnosticar lo que es la zona transicional, es decir, lo que no es de neátrico, de neotrópico, sino todo lo contrario. Y también lo hemos hecho un poco con métodos basados en coadentos eléctricos, que son la resistencia ambiental y la misotropía, y una de las estudiantes. Entonces, esperemos que pronto más su artículo llegue, encontró también esta zona como transicional o mitrófé entre el neátrico y el neotrópico más o menos entre los 26 y los 28 grados. El que no era otra vez estudiante de doctorado, insistió con el asunto del estetemismo de los mamíferos, y ahora, con base en la información ambiental, que en el asunto del estetemismo podría diagnosticar la zona de transición mexicana, acá está, la zona de transición sudamericana, y un área nueva, que le llamamos zona de integración, que es algo parecido a una transicionalidad en la costa de Brasil. Existen otras técnicas de la bibliografía, como la bibliografía o el análisis de trazos, que también nos permitirían diagnosticar estas zonas de transición, pero también nos permite distinguir cuáles son estos sitios más transicionales, o que no nos responden exactamente a un particular. Y finalmente, quería dejarle en el espacio de la región artina, porque ya la región artina, ya la podemos diagnosticar como una región diferenciada, y sin comunicarse independiente del neotrópico, con respecto a lo que muchas veces, o muchos autores habían pensado. Entonces, ya el neotrópico, ya no incluye a la Patagonia, ni a la zona de transición sudamericana desde Los Ángeles. Así que... Para terminar, quisiera mencionarles dos asuntos importantes. Así como la clasificación taxonómica hace... Tiene regulados los nombres que hace uso de un código internacional de nomenclatura, orgánica, ufológica, etc. También, la regionalización bibliográfica está regulada por un código. Y el código es el código internacional de nomenclatura. Entonces, este código se encarga de regular la aplicación de los nombres. Entonces, no se encarga de los conceptos, pero sigue cómo se explican los nombres. Y también existe hoy el principio de identidad cultural, existe la armonimia, la escronimia, existe la localidad tipo, los autores de los nombres. Entonces, cuando hablamos de la región de Puerto Rico, tendremos que poner su autor y su alma, ¿no? Igual que en los nombres de los otros fondos. Solamente, como dato importante, el código internacional de nomenclatura de áreas se utiliza como grupo de patria de la publicación de la regionalización de escuelas de 1950. Y este año, Borrome publicó una sistematización de cómo hacer regionalización, ¿no? Es decir, que ha republicado. Ahora este es el protocolo para hacer una buena regionalización bibliográfica. Entonces, lo primero sería definir el área de estudio, comunicar los datos de distribución, identificar las áreas naturales, entonces aquí se refiere a la naturalidad, con base en los patrones de distribución, que son las áreas de menismo. Después, definir las relaciones de áreas, es decir, probar la monofilia, definir los límites, dejar el lado de los casos en la transición, diagnosticarlas, aplicar el código de nomenclatura de áreas, y, finalmente, obtener una regionalización. ¿Para qué vive todo esto? A lo mejor no sirve para nada. Pero... Sí, sí. En primer lugar, las regionalizaciones bibliográficas son el compendio, todo lo que sabemos de los patrones de distribución, o la síntesis de lo que sabemos sobre los patrones de distribución de la biodiversidad sobre la Tierra. Y esto nos permitiría, entonces, hacer un análisis de cuáles son los fenómenos, cuáles son los factores, los procesos subyacentes a la generación de estos patrones de biodiversidad. También permite acceder a la comunicación científica, si yo ahora digo, región neártica, según Morón en el 2014, todo lo que sabe qué quiere decir. Pero si digo, región neártica, podría ser cualquier cosa, podría tener cualquier límite. Entonces, es importante que cuando nosotros nos inspiramos a la región neártica, a la región neártica, a la región neártica, etc., digamos, según este autor, y asumo, que con este autor, todo este trasfondo teórico que implica el uso de esa regionalización. Y finalmente, bueno, es obvio, las, las óvvias aplicaciones sobre el uso y la conservación de la vida. No sé si les espero haber contestado las preguntas, ya sabemos que la región neártica, 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 la región neártica. A contrario, los patrones de la biodiversidad son los que generan la región, son los que nos permiten diagnosticar estas regiones geográficas y clasificar las superficies de la región. Y los patríferos han sido muy utilizados en esta tarea de clasificar a la región. Gracias. Aplausos. Muchas gracias, doctora Escalante. ¿Hay preguntas para ellas? ¿Tenemos que ir para preguntas? ¡Néganse, muchachos! ¡Néganse, muchachos! Hola. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Oye, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, en donde tenemos muchas especies de gran distribución geográfica, ya somos en ciervos, en algunos carnívoros, si usáramos en vez de especies de linajes, todas estas cosas cambiarían. O sea, por ejemplo, en algunas especies, ya se han empezado a determinar ciertos linajes, ¿no? Por ejemplo, el nodo periódico, porque seguro, tiene tres linajes muy claros, ¿no? Y algunos de estos linajes han pasado por procesos geográficos, como, este, refugios prehistocénicos, en los sujetos de las transacciones, y hay una serie de cosas que cambian, ¿no? ¿Tú crees que eso debería ser el enfoque? O sea, porque el concepto de especies creo que muchas veces, que no lo estamos reflexionando, lo usamos en pensar, a ver si está en función. Sí, esta historia del linaje, debería estar representada en los cladogramas, o sea, si nosotros utilizamos los cladogramas de los taxones, para hacer los diagramas, entonces, sería la mejor opción, para probar la anomalía de las áreas, ¿no? La verdad es que eso sería lo ideal, más que utilizar a las especies, utilizar los linajes. Entonces, algo así se refería a Wallace, cuando decía, bueno, es que las regiones se diagnostican con los niveles taxomónicos altos, ¿no? Con las familias, con los órdenes, aunque en este caso, si no teníamos todavía los mismos conceptos, que antes, no tenía una meteorología para diagnosticar los linajes, pero, más o menos, justo eso se refería a Wallace, ¿no? Tuve que estudiando la tecnología, las células moleculares, podríamos, este, mapear, digamos, en la geografía, la historia de los linajes, y podría ser utilizada en la organización. Sería lo ideal. Tienes que hacer una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias.